Nicaragua y Costa Rica próximamente podrían contar con un corredor turístico mediante la gestión de un acuerdo binacional para promover las bellezas naturales de ambos países. Esperamos también que inicie en este año y que eso obviamente va a dinamizar el turismo y con el turismo mejorar la calidad de vida de la población, pero obviamente es un esfuerzo que requiere también de esa reciprocidad de los hermanos de Costa Rica a fin de que sea funcional. Para tener ese puesto fronterizo entre estas dos comunidades se requiere no solo habilitar de una parte, sino que ambas partes se pongan de acuerdo. Entonces, la visita de hoy, el encuentro binacional para nosotros fue muy satisfactorio, muy provechoso. Por eso, tuvimos la oportunidad de ir hasta la frontera del lado de Costa Rica y conocer las condiciones y también tener esa disposición del ministro Segura, del alcalde también, quienes nos recibieron con todos sus equipos. Y yo creo que la voluntad política está presente. Anasha Campbell, codirectora general del Intour, dijo que esperan que Costa Rica pueda habilitar los puestos fronterizos en Conventillo y El Naranjo al sur de Nicaragua, para potenciar el turismo binacional y europeo que llega a esta zona. Hay muchos turoperadores, ¿verdad?, que dentro de sus paquetes ofrecen también San Juan del Sur, ofrecen Granada en el caso de Nicaragua. Muchos visitan Masaya, Catarina, van incluso hasta el Caribe en Cornelan. Entonces, si logramos facilitar más estos procesos, podemos también dinamizar el turismo intrarregional, en este caso binacional, pero también nos abre puertas a poder acaparar un poco más de afluencia de turistas de larga distancia y específicamente de Europa y otros mercados, quienes cuando visitan nuestros países pues quieren aprovechar para hacer lo que le llamamos nosotros el multidestino, que es visitar al menos dos países en un mismo viaje, ¿verdad? Y las condiciones de tanto Costa Rica como de Nicaragua son óptimas para eso. Nuestra oferta turística es complementaria. Ambos países pues tienen bellezas naturales impresionantes, tienen un arraigo también histórico impresionante, pero también el tema de la cultura viva que se disfruta en Nicaragua, que junto al tema del sol y playa, el turismo de naturaleza, de aventura, de turismo rural comunitario, pues también se disfruta, ¿verdad?, de nuestras ciudades coloniales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.